2023 y seguimos utilizando una canción de 1993 para burlarnos de las mujeres por la canción mujeres de ricardo arjona se ha hecho viral estos últimos días por vídeos en donde se utiliza para evidenciar y burlarse de situaciones tontas y absurdas que supuestamente vivimos las mujeres problemas con el coche para hacer un trabajo del hogar para estacionarse o incluso evidenciar lo distraídas que pueden llegar a ser y en realidad esas son distracciones que cualquier persona puede cometer por más gracioso que pueda parecer es problemático utilizar una canción que sigue perpetuando un pensamiento machista porque entonces se continúa normalizando todo lo que está mal con la letra bajo el argumento de que es humor pero no lo es detrás de esos chistes hay estereotipos prejuicios y todo un sistema que impacta directamente en el trato que se le da a las mujeres ese que llevamos años cuestionando para que se dejen de minimizar nuestras capacidades la canción de arjona tiene el sello de esos estereotipos de género los cuales contribuyen a considerar que las mujeres son inferiores y por la connotación que le dan en los vídeos pareciera que todas son tontas cuando evidentemente no es así y más allá del tren este pensamiento se ve reflejado en salarios desiguales por un mismo puesto con descendencia hacia nuestro trabajo y el pensamiento de que las mujeres no podemos hacer ciertas labores o participar en ciertas áreas políticas o científicas está bien reírnos de situaciones graciosas que nos hayan sucedido por ser distraídos o por desconocer cómo funcionan ciertos aparatos lo que no podemos permitir es que el contenido machista siga rondando en las redes sociales y no nos cuestionemos cuál es el origen del mismo y el por qué se debería seguir replicando